Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Lada que cambió su motor normal por un 2JZ y ahora es un auténtico misil y bueno, si alguien en algún momento pensó en una versión salvaje del famoso indestructible y anodino auto ruso como sabemos esta unidad que tiene como potencia 572CB y como peso tiene 907KB puede que sea lo que todo el mundo soñaba y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, pese a la fama que adquirió en los años recientes incluso en occidente con una buena cantidad de locas preparaciones los vehículos de la marca automotriz rusalada no son los primeros que les vengan a la cabeza cuando piensen en un automóvil rápido y potente sin embargo, este Lada Riva, que bueno, incluso estuvo acá en Chile, hipervitaminado vino a demostrar que se puede crear una auténtica máquina a partir de este asequible sedán ruso sobre todo si le cambian su motor normal por un salvaje 2JZ GT del Toyota Supra de la cuarta generación bueno, el nombre del creador es Steve y a partir de este modelo sedán de la automotriz rusa creó una especie de versión superdeportiva con una llamativa carrocería de color verde vinilo de competición llantas marca Enkei un alerón posterior tipo cola de pato interior de carreras con asientos de bucket o MP un volante de carreras desmontable y una jaula antivuelco sobre todo una mecánica conocida por su inmenso potencial así que se encuentra ante un Lada Riva que con su nuevo motor y la ayuda de un turbocompresor marca Garrett tiene como potencia 772 CV y tiene como par máximo 678 Nm unas cifras que son totalmente serias y más aún si se tiene en cuenta que este Lada solamente tiene como peso 907 kilos gracias también al uso de un techo hecho con fibra de carbono entre otras modificaciones para gestionar toda esta fuerza posee una caja de transmisión manual procedente del Nissan 350Z y el eje trasero procede de un Ford Mustang para sacar todo el rendimiento posible posee una mezcla de combustible de etanol E85 junto con una bomba de combustible externa marca Bosch modelo 044 de carreras como explica el mismísimo Steve en el mismo video este Lada que está junto a esta información bueno, este Lada lo utiliza en competencias de rally y sin embargo puede verse también este modelo es completamente legal para conducirlo por las carreteras por la ciudad de hecho es capaz de llamar a la atención como si fuese el mejor de los automóviles super deportivos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao